Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz del Señor le cubra a cada uno. Mis santos hermanos amados, estamos en un lugar donde casi nadie quiere venir a este lugar amado y lamentablemente aquí es que vamos a parar todo. Por eso Salomón habla en el libro de Ecclesiastes 9.4, dice que aún hay esperanza todavía para todo aquel que esté entre los vivos, porque mejor el perro vivo que el león muerto. Los que están vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Amado, la oportunidad a la cual Dios le da al ser humano es de que venga a los pies de Cristo. Por eso el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos 3.23, dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Al haciéndole entender y que la gente reconozca, amado, que somos todos pecadores, amado, y que no hay sobrevivientes sobre la paz de la tierra, no hay gente que no vaya a morir, amado. Nadie quiere venir a este lugar santo como se le dice, amado. Y es lo único seguro que el hombre tiene el ser humano, la muerte, amado. Por eso Dios le da la oportunidad al ser humano de que se arrepienta, de que venga a los pies de Cristo, a dándole a entenderle que reconozca a Dios antes de que parta de esta tierra, amado. Aquí donde estamos, donde estamos, aquí se acaba el orgullo, se acaba la riqueza, se acaba todo lo que el ser humano tiene, amado. Este es el lugar donde todo el mundo va a venir a parar, pero lamentablemente hay dos diferencias, gloria a Dios. Al que muere en Cristo tan solo duerme, pero si moriste sin Cristo, lamentablemente lo mejor es no haber nacido, amado. A mí me encuentro aquí con mi hija Genesis, la cual estamos aquí, en este lugar, llevando una palabra, amado, a la humanidad que entiende y reconozca que aquí se acaba el orgullo, aquí se acaba el dinero, aquí se acaba todo, aquí se acaba el odio, aquí se acaba todo lo que el ser humano, amado, cree que no va a pasar, amado. Y esto es lo que Dios nos está dando a entender, amado, de que todos vamos a parar a este lugar. Aprovecha el tiempo, la cual Dios te está dando, y ven a los pies de Cristo. Aprovecha el tiempo, el minuto, el segundo, la hora, la cual Dios nos está dando, amado. Porque muchos decimos, somos dichosos, no, amados. Somos muchos los que nosotros hemos visto enterrar en este lugar, y estamos vivos todavía, por la misericordia de Dios. Así que, apercibete, amado amigo. Tú que vas a ver este video, tú que estás vivo todavía, aún hay esperanza todavía, para todo aquel que esté entre los vivos, porque mejor el perro vivo que el león muerto, amén. Tú que estás vivo, aprovecha el tiempo y la oportunidad, la cual Dios te está dando en este precioso día, amén. Dios te bendiga, soy el evangelista, Félix Alcántara, soy el más conocido como Cheo. Me congrego en la iglesia de Dios, pergonero de Cristo, mi pastor Basilio Santo Acevedo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aprovecha el momento y el tiempo que Dios te está dando, amén. Amén.